Desde esta mañana las autoridades realizan un desalojo de cinco familias en un predio en jurisdicción de Ancón, municipio de La Estrella, pero que pertenece al municipio de Itagüí. Las viviendas desalojadas estaban en riesgo de derrumbarse, según informaron las autoridades. El cierre de la vía vieja hacia Caldas con motivo del procedimiento generó una gigantesca congestión en la autopista sur durante varias horas. El desalojo que transcurrió en forma pacífica fue acompañado por la personería de La Estrella.